Música Vamos arriba, vamos arriba 15, 6 10 5, 4, 3, 2, 1 Vamos arriba, 300 en el fondo Salen 300 en el fondo Música 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 Si... 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 Si no lejan el Совemia con la dirección Vamos a usar el 150 Bien, bien 150, la vamos fondo 150, la vamos fondo Y 300, nos tenemos otra La vamos fondo Otra, la vamos fondo Y 150 150 Se ve en Chicana Derecha, izquierda, ojo en plenaje Chicana, derecha, izquierda Ojo en plenaje, ahí la ves Derecha, izquierda Lomaco, tiene derecha a fondo Lomaco, tiene derecha a fondo Y 150, baja a fondo 150, baja a fondo Vamos con gana pa'l salto Baja a fondo, vamos arriba Y 150 150, 150 Tiene derecha a cuatro, impecable Tiene derecha a cuatro Cien 50, bien la Chicana Derecha a izquierda Tiene 300 más Bien, carajo, bien 300 Lomaco, tiene izquierda Lomaco, tiene izquierda Esta la corregimos de cinco Lomaco, tiene izquierda Lomaco, tiene derecha a fondo Lomaco, tiene derecha a fondo Lomaco, tiene derecha a fondo Y 150, baja a fondo 150, baja a fondo Vamos con gana pa'l salto Lomaco, tiene derecha a fondo Baja a fondo, vamos arriba Baja a fondo, vamos arriba 150, 150 Tiene derecha a cuatro, impecable Tiene derecha a cuatro 150, de la Chicana Derecha a izquierda Dene 300 más Bien, carajo, bien 300 Lomaco, tiene izquierda Lomaco, tiene izquierda Esta la corregimos de cinco Lomaco, tiene izquierda El cruce de cables a fondo 300, puente con derecha de dos Menos, ojo, ojo Puente con derecha de dos Menos, ojo, ojo Derecha de dos Menos 200, loma a fondo Bien, Hugo, bien, Hugo La loma es a fondo Y seguí cable La loma es a fondo Y seguí cable 50, izquierda de dos Al estiré derecha Izquierda de dos Bien, 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 bien Tiene derecha y 20 Derecha de dos Se cierra Derecha de dos Agarra la derecha Y 100 100 derecha de dos Tarde por alambre Derecha de dos Tarde por alambre Y 100 100 lomas Y 100 lomas De dos Para atrás Lomas Salga izquierda de dos Para atrás Y 100 derecha de tres Derecha de tres Y 100 Y 100 derecha de tres Derecha de tres Acordate de esta Vamos Y 100 100 izquierda de dos Izquierda de dos Izquierda de dos Izquierda de dos Para atrás Adelante por la derecha Izquierda de dos Para atrás Y 100 50 Derecha de dos Derecha de dos Y 40 Derecha de dos Larga Derecha de dos Larga Sube derecha de tres Más Sube derecha de tres Más Derecha de tres Más Tres Más 200 Tira izquierda Tira izquierda Acá Tira izquierda Y 50 Derecha de tres Larga Sale izquierda Derecha Derecha de tres Larga Dale Vamos 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 Pijalo Listo Paco Correte Acá De tres Más Menos Son dos Ojo Ahora Segunda Sale Izquierda Tres Menos Ojo Esta Sale Izquierda Tres Menos Y 20 20 Derecha Izquierda Redonda Derecha Izquierda Redonda Izquierda Redonda Y 50 50 Loma Derecha Izquierda Fondo De derecha Izquierda Fondo Derecha Izquierda Fondo Y 200 200 Derecha De dos Por mataburro Y 20 20 Subo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Y 30 Derecha 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 De dos Para atrás Derecha 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 De dos Para atrás Acá Ojo Son Son dos Taxi On Izquierda Derecha I S Derecha Izquierda Derecha ID Izquierda 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 La derecha Derecha De dos Para atrás Izquierda P nuts Esa Y 20 20, izquierda de 2 Izquierda de 2 Acá hubo izquierda de 2 Y 20 20, derecha de 2, izquierda de 2 Izquierda de 2 Y 80, derecha, izquierda de 3 Derecha, izquierda de 3 Derecha, izquierda de 3 acá De 3 Y 100 100, derecha de 3, sale, tira izquierda Derecha de 3, sale, tira izquierda Sale, tira izquierda Y 100 Y 100, lomas por derecha a fondo Las lomas por derecha y esa a fondo Y 200 200, lomas por derecha de 3, ojo Lomas por derecha de 3, ojo 20, derecha de 3, de 3 acá Ojo, de 3 20, derecha de 3, acá 6, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y 50, lomas y 50 Derecha, izquierda de 3 más Lomas y 50 Derecha, izquierda de 3 más Y 50 Derecha, izquierda de 3 más Y 150 150 derechas de 2 Derecha de 2, sale izquierda de 2 más Derecha de 2, a la izquierda de 2 más A la izquierda de 2 más Y 50 lomas por el medio fondo La lomas por medio fondo Y 50 lomas por medio baja Lomas por medio baja Lomas por medio baja y 100 Y a la izquierda de 4 ¡Gracias! 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 D-minus 15 segundos D-minus 15 segundos 12, 11, 10, 9 Ignition sequence start 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 D-minus 15 segundos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!